Contra de un peso en los muertos. Néstor, estamos en vivo porque es Paulander. Termina el año para Tigre, en zona de reducido para ascender, con otra final pocos meses después del último campeonato logrado. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo afronta Tigre el partido? ¿Y cómo lo imaginás? Sí, la verdad que para nosotros es una alegría enorme poder disfrutar otra final, disputarla y Dios quiera que la podamos disfrutar y podamos tener un buen resultado. Sabemos que es difícil, pero tenemos muchísima confianza en nuestro equipo. Respetamos mucho a Racing por la calidad de los jugadores que tiene, porque fueron los últimos campeones ellos de la Copa, no de la Copa, de la Superliga. Pero ya nos hemos enfrentado varias veces con ellos y tanto ellos como nosotros nos conocemos mucho y Dios quiera que podamos ganar. El máximo respeto, muy contento con el presente de Tigre. Hemos salido campeón, hemos sufrido un descenso, pero se sacaron 17 puntos de 21. Se salió campeón de la Copa de la Superliga, se clasificó a la Copa Libertadores, ahora estamos en Liguilla y en Copa Argentina, así que disputando otra final. Así que estamos muy contentos. ¿Imaginabas todos estos logros en tan poco tiempo? No, en un principio no. Habíamos venido para estar un tiempo largo y bueno, salió de esta manera. Y la verdad que el presente y principalmente la calidad de los jugadores que tenemos ha hecho que los sueños de la gente de Tigre y los sueños nuestros sean mayores de lo normal. ¿Qué tal, equipo? Buen día, buen mediodía. Estamos en vivo para Sportia. Quiero preguntarte por tres jugadores que sabemos que están complicados con golpes y lesiones, en el caso de Mosquillo, de Moiragui y de Ortiz. ¿Cómo están? Y si es que hay chance de que lleguen al partido del sábado. Sí, no, es muy difícil debido al poco tiempo que hay. Es muy difícil, esperaremos en el último momento, pero lo vemos difícil, según lo que nos dijeron los doctores. ¿Y en cuánto te complica vos en el armado del equipo? Porque son tres jugadores que habitualmente son o han sido titulares en la primera nacional. No, tenemos muy buenos compañeros, un plantel muy rico y esperemos poder afrontar con el mejor equipo que tengamos esta final, que para nosotros por lo demás es importante. Pipo, ¿qué te preocupa en sí de Racing, más allá de la presión marcada, que se conoce mucho? Bueno, la jerarquía, la dinámica, se dan vueltas muy rápido los dos o los tres volantes de ellos cuando pasa la pelota, rebotan muy bien los dos puntas de ellos. Sabemos que Pijug habilita mucho a los de adentro, que tanto Montoya como Roja van afuera para liberar la zona media con los dos delanteros y pasa a buscar Salacho o el otro volante de la pelota. Es un equipo que juega muy bien, que sabe a lo que juega y bueno, esperemos nosotros poder afrontarlo. Empatamos un partido acá, le ganamos el otro bien. El otro ellos nos habían ganado muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo corregimos e hicimos el gol que nos dio la clasificación, así que como te digo, tanto ellos como nosotros sabemos bien de lo que se puede llegar a enfrentar. Después fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero no nos van a tomar por sorpresa con esas cosas que te dije anteriormente. Viene de un partido, quizás de los peores que tuvo Racing en su proceso, y lo reconoció el propio Boudet, que dijo, no tengo nada para rescatar, no me gustó nada. ¿Crees que fue una casualidad el mal rendimiento que tuvo con Lanús? ¿O es algo desde el semestre que se viene viendo que Racing no está como Andrés y salió más peor? Sinceramente no puedo tener una opinión formada debido a que yo no estoy en el día a día, no sé cómo es. Lo que sí vi es que Lanús también por ahí capaz que tuvo uno de los mejores partidos del semestre. Y eso también merma el rendimiento del contrario muchas veces. Uno no juega bien cuando quiere, sino cuando puede y te dejan. Y por ahí capaz que Lanús los mañató y uno vio el partido y los presionó constantemente. Y eso dificultó que se pueda desarrollar un fútbol más como les gusta jugar a Racing, que a ellos les gusta jugar en campos contrarios. Y cuando tienen distancias mucho más largas les cuesta un poco más. Pipo, buenos días. Estamos en vivo para Teletesports. Quería preguntarte sobre este plantel. ¿Crees que se acostumbró a jugar finales después del partido con Boca? ¿Crees que eso es un buen antecedente para encarar el partido contra Racing? Sí, es todo relativo. Ahí, viste, como que las finales se ganan y todo el mundo juega para ganar con diferentes estrategias. Son frases hechas. Nosotros por ahí jugamos siete finales seguidas, que fueron para no descender. Fueron siete partidos de siete finales. En la calle ganamos cinco. Empatamos dos. Y no habíamos perdido ninguna. Y después, en la fase esa que jugamos de la Copa, el piso y vuelta, también nos fue curtiendo para llegar bien al partido final con Boca, que por ahí fue el peor partido de nuestro ciclo en la primera división y ganamos dos a cero. Por eso es tan lindo el fútbol, porque no se puede prever todo, porque hay imprevisto. Hay un montón de situaciones que vos no las... Por más que las contemple, en un momento te pueden sorprender. Es todo muy relativo, ¿viste? Quería consultarte sobre la victoria de Frente Almagro. Si terminar el reducido ayuda desde lo futbolístico, además desde lo anímico, para un partido como el de Brasil. Sí, desde lo teórico sí. Después lo tenemos que llevar al campo después. O ha cambiado el humor, debido a que estamos en el reducido, que nosotros sabíamos que debemos estar y que tenemos que estar, debido a la calidad de plantel que tenemos. Y el equipo, el último partido jugó bien, ganó, hizo tres goles, no nos hicieron ninguno. Así que bueno, tenemos que mejorar nosotros, principalmente en Nacional B, eso. De 15 partidos tuvimos 7 sin que nos hagan goles, pero hemos hecho muy poquitos goles. por la gran cantidad de volumen que tenemos de la pelota, más que de opciones de gol. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Pipo, buenos días. Eduardo Rabó, Matadora para Radio Onda. ¿Qué nos puede adelantar del equipo que va a enfrentar a RACI? O por lo menos nos puede decir, con respecto a que enfrentó a Almagro, si va a haber alguna modificación. Nada. No te voy a decir nada. Bueno, esperemos hasta el último momento, a ver cómo están los muchachos. Puedo agarrar el violín y sanatearte, pero la realidad es que tampoco le queremos dar herramientas al contrario para que ellos desarrollen lo suyo en base a lo nuestro. Igual no hay tanto misterio. No va a variar el equipo de lo que normalmente viene jugando, pero bueno, tampoco vamos a facilitarle las cosas a los demás. Hola, Pipo. Para no hablar del hincha tigreses, ahora es un programa de radio que no se los hinchan, quería mandar un mensaje a ellos que están escuchando, estamos en vivo, les van a escuchar y van a viajar a ellos, preparando todos los médicos y todas esas cosas para poder viajar, ¿no? Muchos sacrificios para la Copa, pero queremos con toda la confianza, ¿no? También mandar un mensaje a los índices. Sí, no, nosotros, yo, los que me conocen saben lo que vienen siempre y los que me conocen de antes saben que yo soy cero de Mago, no me gusta, pero tenemos palabras de agradecimiento nosotros con la gente. La cancha siempre llena y el equipo no le respondía en su momento y siempre llena. Lo que pasa es que se generó una química tan buena entre ellos y que veían reflejadores del equipo que debido a eso fuimos a bordo, llenamos la cancha, la fiesta fue de tigres, constantemente cantando en todos lados. Ahora cada vez que jugamos acá, luna, noche y martes, la noche, lluvia, sin lluvia, siempre la cancha llena, así que estamos muy agradecidos. Que sigan confiando y que confían porque ellos ven que los jugadores se lo dan todo. se pueden equivocar, porque se pueden equivocar, pero es un grupo que da todo por el club. Bueno, gracias. Un abrazo, vamos. Vamos a pasar la última conferencia acá en Victoria, después ya el equipo de la final queda liberado. Perguntarte por el futuro del plantel, en el sentido de que recién hablabas que faltaban goles. Y claro, se fueron Rey González, Carlson, Menosi, Cavalaro, muchos jugadores que hacían la mayor cantidad de goles. Pensando en la Copa Libertadores, en la Copa Argentina, en la Primera Nacional, todas las tres competencias que tienen por delante, vas a pedir refuerzos, van a haber jugadores, votan, por dar un ejemplo, queda libre en San Lorenzo. Sinceramente, todavía no hemos hablado nada con el presidente. Estamos abocados a este partido. Entonces, también, aunque si hablábamos, todavía no hemos hablado nada de nombres, de posiciones, nada formal. Por una cuestión de respeto hacia los muchachos que están, tampoco corresponde que yo diga, yo soy muy respetuoso, entonces no... Me van a hacer recuércitos. No sabría todavía decirte. Seguramente, buscaremos, llegado el momento, y viendo qué es lo que pasa con el partido del sábado y cómo afrontamos. ¿Listo? Estamos. Gracias.